Cundinamarca, región que progresa, Vigilado Super Salud. Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa, son las 10 y 25 de lunes, 13 de junio, y les damos la bienvenida al sorteo 4598 de su lotería de Cundinamarca, frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización, se ponen en funcionamiento las baloteras. Hoy continuamos nuestro Cundin regalo, acierta con un lanzamiento adicional, sin serie, con el mismo número del billete o fracción. Y felicitamos a los ganadores del promocional de la semana pasada en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali con el número 1.400. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador, el número es 0-5-4-2 de la serie 003. Así es, verifiquemos feliz ganador con el número 0-5-4-2 de la serie 003, delegada de la Secretaría Distrital. Confírmenos si es correcto el resultado. Correcto.